Gracias, señora presidenta. Quiero empezar esta intervención en el debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado recordando a las más de 400 víctimas del coronavirus en el día de ayer. Fíjense en la dimensión, más de los que cabemos en este hemiciclo. Y en la suma, no reconocida por el Gobierno, ya de más de 70.000 fallecidos por el COVID, casi tanta población como mi ciudad natal. Estos son de terrible drama. Y la verdad es que no entendemos, señor Sánchez, por qué usted no se pone al frente de la gestión de esta segunda oleada que, por desgracia, ya pone otra vez a España la cabeza del índice de contagio y también de mortalidad. No entendemos por qué sigue parapetado en las comunidades autónomas y no entendemos, además, cómo no ha dado explicaciones todavía por el estado de alarma de seis meses en el que no comparezco aquí para defenderlo en la Cámara hace unos días. Tiene que recordar las palabras de Jefferson ahora que estamos con la agenda americana y es que el precio de la libertad es su perpetua vigilancia. Y para ello están los parlamentos. Y en las democracias parlamentarias se comparece en las Cortes, no en homilías improvisadas dominicales en los medios de comunicación. Por eso le agradezco que esté aquí, al menos para defender el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, en una tramitación a uña de caballo, saltándose todos los plazos que habitualmente se han seguido en los 40 años de democracia y, además, teniendo en cuenta que el pilar del parlamentarismo, ya desde 1188, de las primeras Cortes del Mundo en León, es la defensa de esta agenda presupuestaria y que el artículo 134 de la Constitución exige al Gobierno presentarlo tres meses antes de que acabe el año, cosa que usted también ha incumplido. Por eso me gustaría hacer tres reflexiones en este debate. La primera es que esto coincide con el primer aniversario desde las últimas elecciones generales y, por tanto, qué contexto político rodea a la presentación de estas cuentas públicas. Lo segundo será qué contienen esas cuentas públicas y lo tercero es en qué contexto de futuro podemos movernos como principal partido de la oposición y principal fuerza en el contexto europeo. En primer lugar, el balance que usted ha tenido en este último año es de una triple crisis, crisis institucional, sanitaria y social y económica. Es verdad que no era la primera vez que intentaba el Gobierno con sus actuales aliados de coalición. Lo intentó en el año 2016, por eso le echaron de su partido, lo intentó en el año 2018 en la moción de censura, lo consiguió a medias, lo intentó en abril del 2019, se descabalgó ya en el cuarto ministerio con iglesias y lo consumó apenas unas horas después de las elecciones en el famoso pacto del abrazo, sin llamar a nadie y citando a la oposición ya un mes después. Ese Gobierno Frankenstein, del que hablaba el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y que más recientemente Felipe González ha llamado el camarote de los hermanos Marx, puso tierra de por medio a todas sus promesas electorales. Sí, hace ahora un año. Yo recuerdo estar debatiendo con usted en la televisión y usted se comprometía a que jamás pactaría con un partido que le quitaba el sueño y que no estaría nunca iglesias en su Gobierno. Bueno, ahí lo tiene en el Banco Azul. También dijo que le ofendía que le preguntara si iban a pactar con Bildu. Hoy mismo Iglesias ha dicho que en política es el arte de lo que no se ve, cuando le han preguntado qué le han dado a Bildu para que apoye estos presupuestos. También decía que no solo iba a pactar, no iba a pactar con Escarra Republicana y con Justo Percat, sino que iba a legislar para tipificar de nuevo el referéndum ilegal. Ahora mismo también trae unas cuentas aquí acordadas con Escarra Republicana de Cataluña. Y, por tanto, señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu y de Escarra Republicana y del partido más radical que forma parte de un Gobierno, la Unión Europea como Podemos, creo que no es la mejor definición. Usted dijo que iba a venir a regenerar la vida pública, a favorecer la decencia en la vida pública, pero tuvo que prescindir de dos ministros apenas en el primer mes y ahora tienen los casos Dina, los casos Doñana, con las mariscadas y sus amigos, el caso Delgado o el caso Neurona, que a lo mejor luego el señor Echenique nos puede dar más información al respecto. Y tiene varios ministros envueltos en casos para eludir impuestos, cosa que la señora Montero se ha olvidado de recordar cuando hablaba de la lucha contra el fraude fiscal. Creo que aquí nos pueden dar un curso acelerado en la bancada azul del Gobierno. Por tanto, pedimos que nos explique qué es lo que se ha pactado. Y lo digo, además, un día en el que los asesinos de Alberto y Asten Jiménez Bezarril han sido acercados a cárceles cercanas al País Vasco. Por respeto a su hermana, que está en esta Cámara, y por respeto a la democracia española, debería usted explicar qué ha pactado con Bildu. Pero también ha habido una crisis institucional. Y esa crisis de la que hemos venido hablando es que ha convertido en su Gobierno en la propia alarma. Ha hecho que se puedan ocupar el Consejo de Seguridad Nuclear, la CNMC, que pueda meter a su vicepresidente en el CNI, que tenga al servicio al CIS y a Radio Televisión Española, que haya nombrado la semana pasada a dos consejeros permanentes del Consejo de Estado sin ningún acuerdo con la oposición, primera vez que ocurre en democracia. No se ha oído mucho. Ha hecho que pueda depurar toda la cúpula de la Guardia Civil en pleno estado de alarma. O, por ejemplo, que planteen una ley de la patada en la puerta para el fisco. Ya no podremos saber si es el lechero el que llama a las cinco de la mañana. A lo mejor es gente de la agencia tributaria de la señora Montero. Ha intentado tomar al asalto la independencia judicial, si no lo hubiéramos parado, en Europa. Y ha intentado plantear un ministerio de la verdad para controlar lo que pasa en las redes sociales y la crítica legítima que hacen los medios de comunicación que no están a su servicio. Y también ha habido una crisis en esta crisis institucional frente al revisionismo histórico, poniendo en duda el legado de la transición, el papel de la monarquía parlamentaria y la propia Constitución e incluso los consensos internacionales, como hemos visto esta semana, con ese estrambótico viaje del señor Iglesias a Bolivia con una agenda paralela a la del jefe del Estado. Al final, el balance de esta crisis es unerial, señor Sánchez. Pero también ha habido una crisis sanitaria, una crisis que hasta hoy el CIS de Tezanos dice que ha dejado un muy mal lugar a su gobierno para un 60% de españoles. Una crisis que se ha caracterizado por mentiras. Mentiras al ocultar las alertas cuando nos iba la vida en ello para ir a las manifestaciones. Mentiras para un comité de expertos que no existía y sigue sin existir. Mentiras para esos timos y gangas que decía la señora González Laya de mascarillas y test fraudulentos. Mentiras cuando hasta hace unas horas decían que las mascarillas no podían tener el IVA reducido porque estarían prevaricando y, sin embargo, se lo guardan para un corte de telediario en los presupuestos que ha dado el Estado seis meses después de que la Unión Europea lo permitiera. El segundo rasgo en esta crisis sanitaria ha sido la incompetencia. Incompetencia para proteger a nuestros héroes de batas blancas y máscaras verdes. En su caso, tuvieron que acudir a bolsas de basura y a gafas de bucear. Incompetencia para evitar los contagios. Con la vicepresidenta diciendo que era por la latitud en la que estábamos la línea recta ante Nueva York y Pekín o porque nos abrazábamos mucho o porque había población muy mayor. Pero el caso es que no lo consiguieron hacer ni con aplicaciones informáticas ni con ningún tipo de plan de contactos y de sus contagios como se ha hecho en Alemania, en Japón o en Corea. Incompetencia a la hora incluso de contar a los fallecidos que a día de hoy siguen ustedes sin reconocer y que tampoco han permitido que se investigue como en países como Francia e Italia donde su presidente ha comparecido ante la justicia. Aquí tienen la fiscalía que ya sabemos de quién depende para evitar que eso ocurra. Y también ha habido mucha arrogancia. Arrogancia en la propaganda del salimos más fuerte, del declarar vencida a la pandemia y derrotado al virus allá por el 4 de julio. También para irse de vacaciones y para petarse en otras administraciones públicas cuando la ley le mandata a asumir usted el mando. Y también en ese estado de alarma bajo capa y manto de armiño en el que usted no quiere ni siquiera venir a que se vote ni a que se comparezca cada dos meses. Y de ahí pasamos a la crisis social, en esa triple crisis de su balance de este año. Una crisis social que a mí me recuerda ahora cuando se ha encontrado al asesino de Olof Palme hace ya muchos años, creo que se lo comentaron en una ocasión, a esa frase que se le atribuye en una tertulia con su homólogo portugués cuando le decía después de la Revolución de los Claveles que estaban muy contentos porque en Portugal iban a acabar con todos los ricos. A lo que Palme le dice, bueno, es que nosotros queremos acabar con la pobreza, con los pobres. Un socialdemócrata. Bueno, pues parece que en esa crisis social, en esa especie de no dejar a nadie atrás, ustedes lo que quieren hacer es acabar con todo lo que crea riqueza, crea empleo, atrae inversión y, por tanto, genera oportunidades y crecimiento económico. Se ha visto en la Comisión de Reconstrucción, que era una trampa saducea en la que ustedes no creían y por eso no han cumplido ninguna de las conclusiones y por eso usted tuvo que confesar en Italia que jamás se planteó pactar con el Partido Popular porque si no desaparecería como el PASOC. Ya le he dicho, ojo, que a lo mejor le pasa como a Chipras y a Barufakis. Sin embargo, nosotros planteamos nuestro apoyo para tres prórrogas del estado de alarma y para siete decretos económicos. Y luego también dijimos que no estábamos de acuerdo con ese mantra de que no iban a dejar a nadie atrás. ¿Por qué lo han hecho? Lo han hecho en la educación, con una contrarreforma educativa, con una carga ideológica frente a la libertad y frente a la lengua común de los españoles. Lo han hecho con la vivienda, defendiendo la fijación de precios frente a la propiedad privada y avalando la ocupación ilegal. Lo han hecho también con las residencias de ancianos, sin hacer absolutamente nada teniendo las competencias desde la vicepresidencia social. Lo han hecho en la ingeniería social de las leyes morales que hasta conocidas activistas feministas de la izquierda están reprochando a sus socios de gobierno. Y lo han hecho también con las pensiones que ha tenido que venir el Partido Popular cuando sus socios se levantaron del Pacto de Toledo a pactarlo, incluso cuando ustedes no habían puesto muchas facilidades para ello. Y también el famoso escudo social, un escudo social que nosotros decimos que era el empleo, pero de eso no han hablado. No han hablado de que hay casi cuatro millones de parados en España, ni que hay ya un millón de familias con todos sus miembros en paro, o un millón ochocientas mil familias que tienen que acudir ya al Banco de Alimentos. No han hablado que el ingreso a un mínimo vital solo ha llegado a un 13% de los que lo han solicitado. Y tampoco están hablando de que existe ya una gran afectación a los jóvenes y a las mujeres entre los desempleados. ¿Sabe que hay dos formas para que todo el mundo avance? Y es ese que no se quede nadie atrás, porque todos podemos tener políticas de Estado que nos permitan ayudarnos a salir adelante. Sin embargo, ustedes siguen planteando la dicotomía entre salud y economía, que es como entre respirar y entre comer. Y no se dan cuenta que ya el tejido productivo en España no puede soportarlo más. Esto no es cuestión de encender o apagar, es cuestión de tener una política estable a medio plazo para crear empleo y oportunidades. Decía la señora Montero que estos presupuestos son el fin de la austeridad, pero se equivoca. Estos presupuestos, como pasó en el 2009, con los últimos presupuestos que planteó el señor Solves, son el inicio de la austeridad, porque son unas cuentas casi calcadas a lo que pasó hace diez años. Es lo que ha pasado incluso con la posición en los gastos, en los ingresos y en lo que luego pasó unos meses después, teniendo que aplicar unos recortes que ahora mismo son absolutamente inéditos en la historia democrática. Hay una simetría en la falta de coraje para asumir el liderazgo frente a la crisis sanitaria, que se ha parapetado usted en las comunidades autónomas, y la falta de coraje para crear empleo, lo que ha delegado directamente en los rescates y en las ayudas de la Unión Europea. ¿Para qué está usted entonces, señor Sánchez? Pero pasemos ya al contenido de los presupuestos generales. ¿Por qué los presenta con sus socios? Pues habría que recordar que porque en tres ocasiones que nos hemos visto usted no tengo ningún interés en saber cuáles sean las cuestiones que planteaba el Partido Popular. En noviembre nosotros le dijimos que podía no depender de Podemos si llegaba a una alianza con los partidos no radicales de esta Cámara. Por supuesto, ya le he dicho que se abrazó a él en 30 horas. En febrero, que le puse solo dos condiciones para hablar de las cuentas públicas, que era no nombrar a la fiscal general una diputada socialista y tampoco seguir con la mesa de independencia con el señor Torra. No hizo ni caso. Y en septiembre, donde, como usted bien sabe, en su despacho le planteé que tuviéramos una acción conjunta en materia de la reconstrucción europea en tres cuestiones fundamentales que luego le comentaré y que usted tampoco hizo ningún caso. Al final nos hemos enterado por la prensa. Ese es el afán que tenía usted para presentar el contenido de los presupuestos. Y a esta enmienda, la totalidad que nosotros presentamos, se han unido en la última semana otra enmienda a la totalidad de la AIREF, del Banco de España y de las instituciones comunitarias. Esto podía ser una oportunidad para dar un mensaje de reformismo y de plan de estabilidad y de crecimiento. Sin embargo, han preferido el clientelismo demagógico y el electoralismo a costa de nuestros nietos que pagarán la deuda, como decía una de sus ministras, y a costa de la Unión Europea. En definitiva, una insolvencia económica a la altura de la insolvencia sanitaria. ¿Qué antecedentes tenía, señora Montero, que usted ha dicho esta mañana? No pensaba entrar en ello. Pero, claro, los antecedentes en materia económica de su partido no son muy halagüeños. Esta es la tercera vez que el Partido Socialista, en 25 años, deja una crisis brutal en España. Por distintos motivos, sí, pero con la asimetría de que no ha afectado esta crisis sanitaria igual a todos los países. Para que se haga una idea, tanto en el 93 como en el 2009, como ahora, en el 2020, son los trimestres que históricamente más ha caído el PIB. Y le tengo que decir que cuando usted decía que el Partido Socialista siempre ha velado por la política social, se olvida de lo que su jefe de filas votó en el plan de rescate del señor Zapatero. Un 35% Un 35% de deudas en control la dejó en un 70%. Lo que hizo el señor Zapatero fue incrementar en 35.000 millones de euros los hachazos a la política social. Un 80%, por ejemplo, en materia de natalidad o de dependencia. Un 8% menos en sanidad, en educación, en vivienda. Un 5% menos en el sueldo de los funcionarios. Un recorte en las pensiones. 200.000 autónomos menos. 200.000 empresas menos. 100.000 personas que tuvieron que acudir al plan de rescate después en esos 100.000 millones de euros que el Partido Popular tuvo que poner. 3 millones y medio más de parados que el Partido Popular tuvo que recuperar en 2 millones y medio en las siguientes legislaturas. En definitiva, ¿de qué presumen ustedes? Si ya sabemos a dónde van los presupuestos expansivos, a una crisis sin paliativos. Eso es un déjà vu. Antes eran brotes verde, ahora estamos hablando de la uvea simétrica. Antes era la Champions League, ahora es la gama alta del éxito. Antes era el plan E y ahora estamos con el escudo social. Pero al final, nosotros sí que podemos vender lo que hacíamos incluso en los peores momentos, subiendo las presiones hasta un 7% las mínimas o un 3%, perdón, la dividida y un 3% las mínimas. O lo que hicimos, por ejemplo, en sanidad, subiendo un 14% el presupuesto cuando no había pandemia. O, por ejemplo, creando 100.000 empresas o recuperando el empleo para 200.000 autónomos. En definitiva, justo lo contrario de lo que ustedes hicieron y de lo que ahora mismo están planteando. Señor Sánchez, su ministra decía que hay un Sánchez previo al COVID y que esto es solo culpa de la infección. Bueno, pues no. El señor Sánchez, en los dos años que lleva, hemos visto que las reformas virían por su ausencia. ¿Y eso qué ha ocasionado? Pues ha ocasionado que el crecimiento se tuviera que corregir antes de la pandemia. Ha ocasionado que tuviéramos ya una confianza al consumidor bajando un 10% y una matriculación de vehículos bajando un 7%. O ha ocasionado que mientras Sánchez estaba en el Gobierno antes de la pandemia hubiera 84.000 parados más, de los cuales la mayoría eran mujeres y jóvenes. ¿Y qué ha pasado después del COVID? Pues bien, las medidas, algunas han sido correctas. Nosotros hemos apoyado algún decreto como el de los ERTE o el de los ICO que nos parecía insuficiente y que probablemente llegó tarde. Sin embargo, hubo decretos como el 9 y el 10 que fueron tremendamente perniciosos. Ese parón económico que se llevó por delante a 100.000 empresas, a 800.000 empleos y a 3 millones de españoles que tuvieron que irse a un ERTE. Y luego vienen sus presupuestos que ya son papel mojado. Unos presupuestos en los que hay las desde siempre del Partido Socialista. Lo primero es la depresión. Una depresión que, como decía la señora Calviño, que está ejerciendo ya de doctora Simón económica, no tendría un impacto significativo sino que sería solo transitorio. Al final, ese impacto ha sido de un 13% de caída del PIB según el FMI e incluso, según su gobierno, de más de un 11%. No es una cuestión muy exagerada si le digo que estos presupuestos lo que pretenden es hacer lo imposible, señora Montero. Estos presupuestos pretenden vender una política de gasto, digamos, de un pie 44 en un zapato del 38 en la previsión de ingresos que son claramente falsos. En segundo lugar, tenemos la D del déficit. Un déficit que, según decía la señora Montero en un corrillo, eso se arregla chiqui y eso se cuadra 1.200 millones en cualquier sitio. Pero no, el déficit al final crea un boquete presupuestario de 350.000 millones de euros y lo que está haciendo es que un déficit estructural, según ha dicho el Banco de España, nos pueda llevar a diez años de reformas gravísimas para el futuro de nuestras familias. Esa subasta en la que usted ha entrado para negociar el presupuesto ha sido que todo el mundo pujaba por su partida que usted ha entregado en señal los fondos comunitarios porque todos saben que usted siempre da más. Y llegamos a la deuda. La señora Calviño decía que es una deuda que tendríamos que pagar todo, incluido nuestros hijos y nuestros nietos. Una deuda que nos puede llevar a que cada español tengamos entre nuestra previsión futura 30.000 euros cada uno debido a las arcas públicas. 7.000 más desde que el señor Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno. Intentar combatir un shock de oferta y una crisis de demanda intentando achicar solo con políticas de estímulo ese naufragio es como hacerlo con un colador. Y todos saben y no lo ha dicho usted que ahora el mayor riesgo es llegar a una tercera crisis es decir la financiera o la de deuda. Y llegamos al desempleo. Aquí está la señora ministra de Trabajo que presumía de que hay prestaciones de desempleo para 5 millones de parados. Bueno, buena forma de presumir. Resulta que a estas personas españoles que están en esta situación hay un 35% menos de contratos indefinidos. Hemos visto que aquellos que están en ERTE todavía 700.000 pueden llegar a pasar a EREs. Hemos visto que hay un millón de autónomos en el alambre que pueden perder su empleo. Hemos visto también que no presentan ninguna propuesta más allá que recuperar los 800.000 parados durante esa crisis y eso que cuentan con los 140.000 millones de euros que le da la Unión Europea. En definitiva mientras Sánchez está en el gobierno hay 300.000 mujeres más en paro 100.000 jóvenes más en paro y eso sí hay 100.000 funcionarios más contratados por las arcas públicas. Esa debe ser su economía circular más déficit y más deuda que al final lo que están haciendo es crear más desempleo y menos futuro para los españoles. Y llegamos al despilfarro. Es verdad que la vicepresidenta Calvo dice que el dinero público no es de nadie pero con un 53% más de gasto en un momento en el que nos está rescatando Europa es como si a una familia con una prestación o un subsidio lo que hace es expandir el gasto un 53% más. Al final lo que está pasando es que con este gasto también están cubriendo partidas de ensufismo como por ejemplo un 100% más en la partida de asesores del señor presidente del gobierno o un 32% más para publicidad y propaganda o un 10% más para altos cargos. En definitiva 777 eventuales a disposición de la maquinaria propagandística de la Moncloa. Y por último la última vez disparar los impuestos señora Montero. Sánchez decía que jamás y lo decía categóricamente iba a subir los impuestos a la clase media trabajadora española. Me puede decir usted quien tiene un coche diésel 17 millones de españoles que son de clase media. Me puede decir usted quien tiene una póliza 18 millones de hogares asegurados o 34 millones de hogares que tienen un vehículo con un seguro. Me puede decir usted quien bebe bebidas azucaradas o quien utiliza plásticos de un solo uso o quien recibe un empleo de aquellos a los que le sube el impuesto a las sociedades el IRPF o el IVA o me puede decir quien utiliza los elementos telecronológicos a los que ustedes le quieren poner una tasa o quien hace transacciones financieras los que tienen empresas que emplean a muchísimos españoles. Y el resto de países está haciendo señor Sánchez justo lo contrario. En eso no entiendo por qué somos también la excepción. Y voy al último punto clave que es el futuro de esta política presupuestaria y a dónde nos lleva. Nos lleva a Europa es verdad y es verdad que para ese éxito de recibir los fondos europeos tenemos que estar muy satisfechos porque han sido tres mujeres del PP las que hicieron la negociación tanto Merkel como Lagarde como Van der Leyen. Eso se lo ha olvidado decirlo señora Montero. Pero estos fondos europeos requieren de responsabilidad. Una responsabilidad que puede evitar que le pase como la película de Berlanga de Bienvenido de Mr. Marsha que los fondos o parte de ellos no pasen de largo. Y ojo porque esa responsabilidad también va en contra del criterio ideológico para su utilización. Ahora que hemos celebrado el 31 aniversario de la caída del muro de Berlín la semana pasada aunque ya sé que a Iglesias le pareció muy mala noticia decía que había gente que perdería el miedo si eso pasaba vaya que se lo perdió hay que pensar que la Unión Europea con el plan Marshall puso en práctica una agenda contra el comunismo no para patrocinarlo. Y en este presupuesto hemos visto que el señor Iglesias alardea de que es un presupuesto a la medida del comunismo y del populismo que ellos representan. Vamos a analizarlo. El mecanismo de recuperación y resiliencia 140.000 millones de euros que además van a estar condicionados al Estado de Derecho cosa que usted como le ha dicho la Unión Europea no lo cumple en todas las cuestiones y que está además financiando no el gasto corriente para poner un ejemplo le está financiando a una familia comprar los electrodomésticos no pagar la luz si ustedes no son capaces de soportar en el presupuesto el gasto corriente de nada le vale la inversión que puede financiar los fondos europeos ténganlo en cuenta. Luego está la ayuda del BCE que está financiando en 300.000 millones de euros la deuda soberana española este año más de 130.000 el problema es el efecto manada si España queda rezagada en la recuperación de los demás países y ojalá con la vacuna todos podamos salir adelante el BCE no puede tener políticas de estímulo y de liquidez solo para España por tanto a ese país que quede rezagado puede tener una vulnerabilidad en la prima de riesgo muy intensa y luego están los demás mecanismos el MEDE el BEI el SURE en lo que también nos recuerda a Europa que no hay que jugar a la fábula de la cigarra y la hormiga no es cuestión de ahora intentar cuadrar los apoyos y las cuentas a martillazos sino hacer con esas ayudas lo que otros países están planteando reformas estructurales para crecer y para crear empleo a medio y largo plazo nosotros le decía antes que le propusimos tres medidas que en la Unión Europea sí están valorando muy positivamente la primera una autoridad independiente como Grecia que tiene un premio Nobel al frente como Francia que tiene un líder de la oposición al frente como Italia que tiene un empresario prestigioso al frente usted rechazó después un plan nacional de reformas que pudiera recibir el apoyo de esta Cámara parlamentaria sin embargo ustedes están deshaciendo las reformas como la educativa como la laboral que habían funcionado y luego el cumplimiento de las recomendaciones específicas que saben ustedes que hablan de la disparidad en el sistema educativo entre autonomías que mal le va a venir la ley CELA habla también del transporte por mercancía de la reducción en la deuda pública del fracaso escolar de la transición energética etcétera etcétera en definitiva de cuestiones que nosotros y nuestras autonomías podríamos apoyar siempre y cuando lo hiciéramos en la línea adecuada si ustedes están en un barco que están naufragando lo lógico es que si piden ayuda a las administraciones para gestionarlo juntos se vengan ustedes al barco que ustedes piden no que nos pidan ir al suyo y que nos podamos hundir todos y luego está la cuestión de los planes de competitividad de los cuales la señora Montero no ha hablado de nada nosotros propusimos ya en marzo un plan de choque económico un plan de choque económico con menos impuestos suprimiendo patrimonio sucesiones donaciones bajando el de sociedades haciendo un plan de choque tributario para atraer inversión internacional y planteando una modalidad de contratación bonificada para los afectados por el COVID y una carencia de pago de los ICO y una ampliación de liquidez de estos le planteamos en segundo lugar más flexibilidad laboral manteniendo la reforma así y las cuotas cero ingresos cero de los autónomos también pero también una segunda oportunidad para aquellos que fracasan intensificando esa ley también ampliando los ERTE más allá de lo que ya está fijado y también planteando leyes de crecimiento empresarial con más flexibilidad para que puedan competir proponíamos también menos burocracia no solo reduciendo el gobierno un gobierno que ahora mismo tiene casi la mitad de carteras perdón el doble de carteras de las que tenía el gobierno del Partido Popular hace apenas dos años sino también con una ley de unidad de mercado que le pide también el Banco de España y la Comisión Europea y una posibilidad de que los emprendedores puedan tener su empresa constituida en apenas cinco días y la derogación de normas por cada una que se apruebe es decir seguridad jurídica más formación en la FP dual pero también en el bilingüismo o trilingüismo en las comunidades autónomas con lengua cooficial planteábamos también que hubiera más materias de digitalización y matemáticas planteábamos evaluación pública de conocimientos libertad de elección es decir lo que se pide en Europa y por último mayor competitividad en la reindustrialización en la digitalización en la sostenibilidad en la internacionalización y también y también en la seguridad jurídica que como ustedes saben también cotiza en bolsa esto en materia económica pero también le propusimos no está aquí el ministro de sanidad un plan cajal en sanidad de lo cual solo he escuchado esta mañana que van a aceptar la agencia nacional aunque le llaman instituto pero nada dicen del marco jurídico alternativo a la alarma nada dicen de la medicalización de residencias de mayores o atención de estas nada dicen de un plan de investigación y de industria y de stock de material médico nada dicen de las medidas en favor de los sanitarios como el pool nacional la atención primaria o la apuesta también por corredores seguros en los hospitales y le planteaba también un programa de fortalecimiento democrático y mire que es lamentable que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI en la Europa occidental en la educación como ya les he dicho garantizando la libertad de elección la lengua vehicular de todos los españoles y la defensa de la educación especial que no es mucho pedir señora ministra en materia de unidad nacional le pedíamos solo que cumpliera con lo que dijo hace un año en campaña electoral es decir la prohibición de indultos a condenados por sedición y rebelión el fin del adoctrinamiento en la escuela y de la propaganda en los medios de comunicación públicos y la tipificación de referéndum ilegal como usted prometió en el debate electoral en materia de seguridad pedimos que se siga dando beneficios penitenciarios a los terroristas de que se haya un plan contra la ocupación ilegal de viviendas y que se acote la inmigración ilegal que están sufriendo comunidades autónomas en las últimas semanas como por ejemplo la de Canarias Andalucía u otras y en materia de justicia no es mucho pedir decir que cumplan los requisitos de la Unión Europea en materia de despolitización de la elección del órgano de gobierno de los jueces y que no haya ningún papel en aquellos partidos que están atacando las instituciones incluso al propio Poder Judicial en sus resoluciones y el último punto son las libertades personales libertades personales en la libertad de criticar en las redes o la libertad de los medios de comunicación es decir lo que hace mal el gobierno o en la libertad que tenemos los parlamentarios para controlar al gobierno en las cortes es decir en este parlamento ahora que se comemora el 70 aniversario de la declaración Schumann recuerden lo que decía uno de los fundadores de la Unión Europea que la libertad solo asusta cuando se pierde la costumbre de utilizarla no sé si eso es lo que ustedes están planteando y acabo ya señora presidenta el gobierno no ha sido capaz de superar esta crisis pero los españoles vamos a ser capaces de hacerlo a pesar de este gobierno lo que tenemos es que sacar adelante nuestro país sin soluciones demagógicas que luego las acabamos pagando muy caro sino con responsabilidad y con oportunidades no queremos regalo con nuestro dinero lo que queremos es una gestión eficaz y honesta pero esa gestión es la única con la que se puede recuperar el empleo no queremos miedo sino confianza no queremos dependencia sino libertad no queremos un escudo para escondernos detrás sino un camino seguro por el que podamos avanzar todos juntos hay luz al final del túnel claro que sí y por eso tenemos que dar esperanza a millones de jóvenes y familias que ya no recuerdan los tiempos buenos de España y también dar tranquilidad a la generación de nuestros padres y abuelos que se han dejado la piel por nosotros pero sin hipotecar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos como alguna de las vicepresidentas ya está reconociendo que va a pasar el estilo de la nación es verdad que está en las manos de cada español pero el rumbo que tome está en las manos de los diputados que estamos aquí reunidos yo le he ofrecido al señor Sánchez la mía y hoy la ha vuelto a rechazar y ha vuelto a decidir que su hoja de ruta es pactar con aquellos que quieren destruir la nación a la que usted supuestamente ha de representar hay un conflicto evidente entre su interés y el interés de España tenía que elegir hoy también si quería renunciar al centro o a los extremos si cumplía con Europa o con sus socios y hoy ha vuelto a elegir o hay futuro para España o hay futuro para su gobierno y se verá en la votación de estos presupuestos no puede cumplir con la agenda económica que le exige Europa a cambio señor Casado acabo ya señora presidenta y sin embargo tener una agenda política contra España que es la que le piden sus socios por su investidura y ahora por su presupuesto la Unión Europea no es un espacio neutral sino que es beligerante con los comunistas populistas y nacionalistas con los que usted está gobernando nosotros sin embargo vamos a representar a la tercera España la España moderada sensata y centrista a la España de la libertad sin ira de las manos blancas de los balcones con banderas de esa España que aplaudía a los héroes sanitarios pero que en cada palmada exigía responsabilidad y eficacia a su gobierno no lo consiguieron pero estoy convencido de que muy pronto con nosotros y sin este tipo de política presupuestaria ni de ataque a la sanidad al empleo y a las libertades lo conseguirán muchas gracias gracias señor Casado aplausos 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 aplausos